Muy buenas a todos, soy StormySniper y en este vídeo os voy a mostrar cómo matar rápidamente a los dragones de la destrucción con la sirena a nivel de potencia 8. Bien, para realizar este método necesitaremos una Flacker, una Casual Flacker, que es el prefijo que aumenta los proyectiles y por tanto el mejor, que para identificarlo es básicamente esta que tiene esta empuñadura vertical de aquí, junto a una Hub, que es el lanzacohetes con más daño de todo el juego, con el prefijo que aumenta el daño, que sería el perfecto. Sí, voy a usar el truco de la Flacker, combinándolos, tras esto un arma no elemental, vale cualquier arma, yo estoy usando la Ladyfist porque la tenía a mano, pero solo tiene que cumplir el requisito de ser un arma no elemental, cualquiera vale. Después una Grong, no sé, para curarnos y por último, necesitaremos un escudo defensivo. Yo he elegido el Evolution porque creo que es muy bueno para este método, ya que nos da un montón de resistencia elemental, ya que es un escudo adaptativo y nos aumenta muchísimo la salud máxima, además de darnos regeneración de salud. Así que va a aumentar muchísimo nuestra supervivencia y es que con el B no merece tanto la pena con el truco de la Flacker, ya que el daño que nos aumenta el B no va a ser tan apreciable, ya que la Flacker y la Hub ya hace un montón de daño, así que prefiero uno defensivo. Tras esto un Caotic Neutral Cleric, que es para aumentarnos el tamaño de cargador, que viene muy bien y nos da más 6 puntos en la habilidad Suspensión, que es clave para este método, una Reliquia Elemental Explosiva para maximizar el daño y una Transfusión de Slag Longbow para poderla tirar desde lejos y rápidamente y para curarnos y darnos aún más supervivencia. Bien, tras esto, ahora comentaré las habilidades. Lo importante es Salvaguarda, por las mejoras del escudo que proporciona, Suspensión, que nos da más 6 puntos nuestro modificador, que sirve para aumentar el tiempo que está activo la puesta en fase, y de otras habilidades, Inercia, que es una habilidad de muerte que hace que cada vez que matemos a un enemigo se nos regenera el escudo rápidamente, lo cual nos dará supervivencia. Y, por último, Bloqueo Mental, que es una habilidad imprescindible y muy útil para este método, así que hay que ponérsela. Después de esto vamos a mejorarnos cualquier habilidad que tenga que ver con el daño de las armas. Aquí os dejo señaladas las que yo uso. Y, por otro lado, nos vamos a maximizar también Cataclismo, con previsión para mejorarnos aún más el tamaño de cargador, que es muy importante con la Flacker, Cosechadora por el daño y Ruina, que viene bastante bien. Sin rangos de cabronazo. Y bien, lo que tendremos que hacer es bajar a los dragones desde el aire, disparándoles con el arma no elemental, porque si les disparamos en el aire con un arma de algún elemento, van a adquirir resistencia a ese elemento. La verdad es que en este método no tiene especial relevancia, pero yo aún así lo recomiendo, por si acaso tenemos la maravillosa idea de dispararles con el arma de slag o algo así, yo recomiendo siempre bajarlos con algo no elemental. Bien, vamos a bajar a Elliot, que es el corrosivo, por dos razones. Primero porque es el más débil, y segundo porque nos lanza los mini basiliscos, que van a servir para ponerles bloqueo mental, y que los dragones se fijen en los basiliscos. Aquí vemos que le pongo bloqueo mental, y ahora no me van a molestar y voy a poder hacer el truco de la Flacker, que es básicamente doble disparo, y nos cambiamos la Flacker por el Ahab desde el inventario, antes de que las explosiones impacten. Esto hará pues lo típico, que las explosiones de la Flacker adquieran el daño de la Ahab, y podremos matar a los dragones muy fácilmente. El segundo dragón que vamos a bajar es el eléctrico, ya que hace una carga que cura a los demás dragones, y viene bastante bien quitárselo en el segundo puesto, así que las transfusiones son para slaguear y curarnos, doble disparo, hacemos el cambio por lo del truco de la Flacker, y aquí estamos viendo que si hacemos el doble disparo y cambiamos rápidamente, el daño es muy muy alto. Bueno, esto no es ninguna novedad. Estoy usando el Ahab en vez del Krimer, que es un lanzacohetes de Moxie que hace un poco de menos daño, pero cura, porque la verdad es que gracias a bloqueo mental, y las transfusiones y todo eso, la verdad es que nos da mucha supervivencia. El tercer dragón que vamos a bajar es el de fuego, porque el de slag hay que dejarlo en el último puesto, ya que le sube un nivel a los demás dragones, así que bloqueo mental, le slagueamos que aquí, bueno, pues tuve un fallo, que es que de vez en cuando al realizar este método, o cualquier otro, pues los dragones pueden adquirir resistencia al slag. Esto se debe a que, pues por ejemplo, alguna granada de las transfusiones, alguna granada de estas extra, pues ha podido impactarle poco antes de que baje, o simplemente el daño splash de la habilidad ruina, pues también puede haberlo slagueado por error. La verdad es que no es especialmente común esto que pase, pero puede pasar, y de vez en cuando pasa, y es bastante molesto, pues porque obviamente tardas bastante más al no poder slaguearlo, pero aquí simplemente he decidido mostrarlo, para que se vea que no hace falta hacerlo perfecto ni nada, y que esto puede pasar, puede pasar que algún dragón adquiera resistencia al slag. Aquí lo he podido slaguear, porque se iba a echar a volar de nuevo, y bueno, tan pronto como lo matemos, ya digo, si no adquiere resistencia al slag, pues lo mataremos mucho más rápido, pues el último dragón es el de slag, que básicamente es eso, porque le sube un nivel a los demás, pero claro, al estar solo, pues no le va a subir un nivel a nadie. Y bueno, aquí yo tardo un poco más en matarlo, no sé si exactamente era porque no le estaba pillando la distancia o el ángulo correcto, y no impactaron demasiadas explosiones de la flaker contra él. De todas formas, este dragón de vez en cuando se pone a corretear hacia los lados, y eso también hace que algunas explosiones de la flaker se pierdan en el aire, pero aquí haciéndolo un poquito mejor que yo, se le puede llegar a matar más rápido. Pero bueno, así veis que es un truco extremadamente sencillo, además, lo bueno de dejar al slag en el último puesto, es que es un dragón que no tiene ningún peligro, porque es muy, no sé, es muy fácil de matar, no hace casi daño, y aquí veis que, gracias a las transfusiones y el evolution, que es el escudo este que os estoy diciendo, vamos a tener una cantidad de supervivencia bestial, y la verdad es que es muy recomendable, no sé, a mí al menos, me gusta mucho. Así que bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado este método y tal, ya digo, lo he escogido, porque, aunque sea el truco de la flaker y tal, me ha parecido el más fácil y rápido, cumpliendo esa relación, porque es muy rápido y muy sencillo de realizar, así que pues, es el que he elegido, es el que me ha convencido, así que bueno, espero que os haya gustado, si tenéis alguna duda, podéis comentar o lo que sea, aquí estáis viendo un poco el loot que me han dejado, y bueno, pues nos vemos en el próximo método. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!